Buenas noches, queremos agradecer a Lander Vargas, lo estoy pronunciando como lo he leído, acabo de llegar hace poco, he visto su comentario pero todavía no he tenido tiempo de responder. Es el hijo de los encargados de la hermandad de pescadores de Anderribia, nos invitan al restaurante para comerse una sopa con nosotros, la sopa auténtica, no la que yo hice la semana la pasada que era una simulación de la auténtica, o sea que tanto mi santa esposa, ¿verdad cariño? Sí, sí. La madrina como yo, os está más Lander, te está más agradecido y si pasamos por allí ya me pondré en contacto con el email que nos ha enviado, ahora después te contactaré en el comentario, esto es lo primero pero no lo único. Llega un hombre que es del sur y lo habla todo con la Z. La cena de esta noche de la madrina MIRF, es un salteado de salpiñones con unos espárragos, podéis utilizar un dios verde, cualquier cosa, tres dientes de ajo, un poco de tomate, una olla que vamos a poner un poco de agua a zancochar los espárragos porque tiene algo de amargor y a la madrina le gusta el amargor. Aquí tenemos ya un poco de agua que es donde vamos a zancochar como se dice por aquí los espárragos, el espárragos como es ahora, ya veis, se le va tirando mientras vaya crujiendo, cuando ponga resistencia, veis, y ya tarde, aunque este está todavía bien, bien, pero este ya no, cuando ya no cruja, no parta, se deja, se puede utilizar cociéndolo bien, para otra cosa cualquiera, para un puré o cualquier cosa, pero nosotros lo que vamos a hacer, veis, como ya corta, digo, le cuesta trabajo, nosotros lo que simple vamos a hacer es 8 o 10 minutos, en 8 o 10 minutos le quita de sobra el amargor que a la madrina no le gusta. Vamos a añadir un poquitín de sal y ya digo, lo vamos a tener, hemos elegido solamente la parte tierna, la parte leñosa, veis, que ha quedado toda aquí, que no quiere decir que esto no se pueda utilizar, se puede utilizar quitando ya los últimos de la raíz, lo que pasa que esto necesita mucha más cocción, esto simplemente es 7 o 8 minutos para quitarle el amargor, que a la madrina no le gusta, y plau. Vamos a laminar los sambillones, poco a poco, sin cortarnos, y lo vamos a usar también en agua, aquí, acércate ahí, cariño, lo vamos a usar en agua porque es que he notado que están tan viejos ya, están muy resecos, y cuando lo aseamos junto con los ajos, te van a beber el aceite de momento, y te nos va a quemar el ajo, bien, lo que iba diciendo, se la metí y sale corriendo, bueno, esto lleva 7 minutos, yo creo que ya está de sabor, si usted mismo me ha recordado, lo ha soltado, ahora vamos a pasar a colarlo, todavía hay, el agua está algo verde, simplemente era eso, para verlo que quitarle un poco, y lo dejamos aquí, veis como el agua ha dolió verde, pues esto es lo que no le gusta a la madrina, un poquitín que amarga, y ya digo, esto con 6 o 7 minutos tiene agua, también vamos a sacar los sambillones del agua, como os dije antes, simplemente eran porque están muy resecos, para hidratarlos, no tiene otro misterio, si están los champiñones normales, no hay por qué echarlos en el agua, y aquí la madrina ha picado los tres ajos a grosso modo, verdad cariño, que lo has picado a grosso modo, sí, porque uno es más grande, otro más pequeño, a grosso modo, a grosso modo, ponemos un poquitín de aceite en la cacerola donde vayáis a hacerlo, en el utensilio que vayáis a utilizar, cogemos una cuchara, simplemente era para que podáis quitar bien el ajo, para que veáis una paleta, vamos a esperar a que el ajo empiece a bailar, verdad cariño, cuando empiece a bailar le voy a hacer palmas, vale, y le canta flamenco, el ajo empezó a bailar, y a mí se me han quitado las ganas de hacer palmas, vamos a ir a abrir los champiñones, le voy a añadir también un poquitín de sal, y voy a tapar rápido para que empiece a alta agua, antes de que se me queme el ajo, esto va abierto un poco, veis, no se nos ha quemado el ajo, gracias a que hemos pesado en agua los champiñones, porque está muy reseco, no se ha quemado el ajo, así que al lío, poquito a poco, poquito a poco, Landar, has escuchado decir que lo que pasa en Andarribia solo pasa en Nueva York, el champiñón ya está hecho, así que vamos a añadirle el espárrago, que hay que sofreír algo también, y le vamos a dar la oportunidad al espárrago de que se haga amigo del champiñón, y conviva con él aunque sea por un poco tiempo, por poco tiempo, vamos a sofreír los tallos de espárrago. El lunes voy a estar firmando autógrafos en Irún, os llevo lo mejorcito de pastas gallo del carpio cordobás, las hélites, los fideos, la harina, se ha acabado la levadura, no podáis hacer nada, mi coche, pues para que rebame, que más, lo mejor de lo mejor, traigo entero cargado de pastas gallo del carpio, empiezo, para ir un poco, la harina, va a preparar muy poquito, Mario, ha hecho un poco el tomate frito, lo veis que tiene algo de aceite arriba, algo no, tiene un montón, es que depende también del tomate que utilitarle, vamos a tratar de quitarle el exceso de aceite, y antes que para que nos queme esto, lo vamos a... ¿cuántas coseras de eso, cariño? Yo que sé. Cuatro, sí, un poquito creo que cuatro habría. Cuatro coseras mías medio tarro, ¿eh? Sí, más de medio tarro. No te lo pierdas. Lo vamos a rebobar porque creo que voy a chisarrar yo aquí el cotidio. Vamos a... un par de minutos atrás. Con nuestro tomate frito vamos a amarear, amarear, a entorpecer. El ritmo que yo hago. Esto ya está. Vamos a dejarlo que tiemple un poco y servimos. Y esta es nuestra cena de esta noche. ¿Estamos? Una cosa sencillita y... ¿Qué digo más, cariño? Yo que sé. Es que estoy perdiendo la inspiración. Sí. Es bajar en calorías, ¿verdad? Sí. Porque hay que hacer por deporte por la noche que no... Estamos muy fatigados. Se le podría añadir un poco de chorizo, le podría haber añadido algo de picante, una guindilla o algo, pero es que el picante lo tengo yo prohibido totalmente por la madrina, ¿eh? A la madrina no le gusta el picante. No me sienta bien. Vale, no le sienta bien. Perdona, perdona. Ya le muevas tanto la mano. La mano. Y esto es lo que vamos a sanar. Simple, sencillo y rápido. Despídete, ¿no? ¿Cómo? Te voy a despedir David. Ah, ya está. Y la señora. Y la gata. Adiós, buenas noches. Es Levi's. De nada... Pero fidocando, ¿verdad? No...